Hola, 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 ahora sí, 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 el típico error de siempre. Nada, que estaba leyendo, lo que estaba haciendo era leyendo, que ahí preguntaron que estaba haciendo Wanda, leyendo lo que estaban escribiendo. Y les decía que nada, que bienvenidos a otro directo de WANDA FUCKING GONS. Ah, ah, ah. ¿Se escucha bien? Lil, ¿cómo estás, bro? Hola, me es Juanjo, bienvenido. Me pican los cocos, ¿cómo está todo? Oli Lexu, Limefire. Coño, Aarón, ¿cómo estás? Wanda GONS, el mejor jugador del mundo. Uf, ya, tengo calor. Señores, hoy se vienen... Hoy se vienen 10 horitas directo, viene demasiado preparado. Agua. Hielo. Monster. Pexi, me encanta el nuevo logo de Pexi, y la lata. Lo más importante. Pollo Arturo, para que no me pase como la otra vez que lo pide en pleno directo y llegó tarde. ¿Te fuiste para la sala tú? Leí todo listo, ¿me voy para la sala? No, es que no me sale el... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ay, mira lo que puso Lorenzo. Ya va, ya va. Deme en chance que vos juegues con Lil y luego nos metemos todos en una misma partida. A ver si, bro, con 100.000 puntos, o sea, Wanda Point, puedes dar tipo un baile o algo hasta 500. Oye, está burde buena la idea, Lorencito. No lo había pensado. Ahí está. ¿Y qué dices tú, Lorenzo? Pongo tipo algo que valga 100.000, ¿no? Y que cuando lo usen, sé que se lo ganó. Verdad, eso no es mala idea. Está fino, ¿verdad? Sí, está súper increíble, sí. Coño, es buena esa, Lorenzo. Me voy a grabar yo haciendo una especie de celebración o algo y le voy a poner eso de valor. Está buena, está buena, buena esa vaina, marico. Gracias por esa idea, marico. Lo voy a aplicar. Me gustó burda. Muchas gracias, Lorencito. Y nada, espérenme que juego una más con Lil, que el con él es el que menos puede jugar de la X-Force. Y ya luego le damos todos en algo. No, 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 no. Ah, viste que pusieron la... ¿Qué cosa? La Roma. ¿Las qué? ¿Las qué? Las Nike. Sí, huevón. Marico, y a mí que me encantan las Air Force One y las Jordan y toda esa paja. Brutal que estén. ¡Opa! Mierda, tengo gente aquí, marico, en el techo. Tengo escopeta. El peor es que está en el techo y no... Ya, tengo que romper esta mierda. Ok, lo tengo. Bienvenido, bro, está aquí el lado para ti. Y ya me lanzó el shot. Déjame, déjame asegurarme aquí. ¡Faku! ¿Cómo está todo? ¡Faku! Sorteo y torneo empieza a las 8. Es decir, faltan dos horitas y media. Y un día largo. ¡Salud! Este panzo va a terminar rascado. Va, está esta vaina aquí. Nada, marico. Un chiquito. Oh, bien, brazo. Voy. Coño, desde Buenos Aires. Brutal, marico. Hay mucha gente por aquí de Argentina. Bueno, incluso uno de los que más he conocido sí que he jugado por aquí es de Argentina. Compra, va, compra. También aquí vaina esta. Toma, ahora. Tengo, tengo, tengo. Bueno, seguimos. Ahí, ahí, te voy a... Me falta fusil. Ok. Si veo, te aviso. Ya, que me quede medio atrás. Ya, que me quede medio atrás. Ya, que está. Marico, es que estos están pancitas aquí. 34. Marico, ¿dónde está? Mira, aquí uno. Voy a intentar matarlo. Voy para allá. Uy, no le di. Voy para allá, voy para allá. Muerto. Hay otro aquí. Tengo el otro. Sí, me lleva el equipo. Ajá. Ahí, come tú un poco. Coño, la pep. Bien. Bien, vale. Buenísima. Lleva los otros, creo. Mar, de la... ¿Tú estás full de vida? Ah, sí, estás full. Mira, marico, llévate esa hammer. Eso. Buenísima. Llego gente, llego gente. ¿Me llegaron? Pila, voy. Muchas gracias por seguirme, man. Uno está blanco. Voy, voy, voy. Derribado uno, derribé uno, pero tengo siete vidas. ¿Dónde está el otro? Bien, vale. Eliminado, ¿no? No estáisísimo. Marico, ¿dónde está el otro? Lo tengo. Vamos, bien, vamos. Esa kill fue para ti, bro, que acabas de llegar. Y esa luz, shot. Vamos. Benísimo, benísimo. Ya, marico. Déjame, sí, sí, marico. Con siete vidas aquí. Marico, aquí hay un... No, pero lo hago... Bueno, ¿tú tienes gordo? Sí. O lanzó... Ah, bien. Entonces me voy a guardar el... ¿Cómo se llama esta vaina? Esto que es como una bombona de... Eso, el bidón ese. Mira, aquí tienes... Son 15, ¿verdad? Sí, son... Son... La previsión. Mierda, ya. Estoy... Estoy mal, estoy mal. Ah, coño, aquí hay una tienda, marico. Sí. Toma. Bueno, digo... Sí, toma. Este... Ya, marico. Me voy a comprar aquí un botiquín. Tengo... Llevo... De protección llevo dos burbujas. Ah, bien, bien, bien. Déjame romper esta vaina aquí. También cambia el loot, ¿verdad? Dependiendo del mapa. No, marico. Son... Son las mismas armas en los dos mapas. Ahora, no sé si las exóticas... ¿Sabes que hay armas? Háblame, hormiguita. ¿Cómo está la vaina? Recuerden todo que si tienen Amazon Prime pueden tener un mes de suscripción gratis y ayuda... Eso es cierto, gente. Eso es muy importante, lo de la suscripción. Ah, lo que te decía, que no sé si las armas exóticas cambian según el... Según el mapa. Claro. Hay burda, marico. Lo que pasa es que son difíciles que salgan, pero hay muchísimas armas exóticas aquí. Sí, es muy difícil que salgan, exacto. Por lo menos ayer me salió otra que no había visto, que era la... ¿Te acuerdas la pistolita con silenciador que marca cuando pegas el tiro? Sí. Esa le salió ayer a Ángel, no la había visto todavía. Al igual que tampoco había visto, que esa me la dijo Jericho, la que es un rifle que dispara medio lento que las balas explotan. Ah, sí, ya sé cuáles son. ¿Qué explosivos? Sí, vamos. Con ese mataron ahorita a uno de los que nos mataron a nosotros. Ese por lo menos no lo había visto. Marico, ¿lleva burbuja o bunker? Aquí, bueno, me parece mejor bunker. Listo, lo llevo. Lo metí. ¡Uy, le metí! ¡Uy, papi, lo de a los dos! Vamos, vamos, vamos. Marico, salí volando para atrás. Voy, 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 voy. Voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Bien, el otro está por aquí, ¿no? ¡Uy, la mato! ¡Uy, casi la mato en el aire! Vamos, está tocadísima. Sigue, lo sigue, lo sigue. No tengo movilidad, marico. Verga. La mataron. Mira, aquí está el otro. Deje tocar a los otros. Bien, bien, buenísima. ¡Uy, verga, huevón! Pero no huevo nada. Con la pistolita esa de vida. ¡Marico! ¿Cuál es la pistola? Esta, mira. ¡Ah, coño, marico! ¡Qué buena! Me quitaron esa kill, pero maté a esto. Pudimos matar a estos dos. Mira, aquí hay una agrega muerta. Ya, esta mierda es. Ok, me llevo a esta bicha. Creo que... ¿Hay gente allá? Ya va a caer. Voy subiendo, voy subiendo. Bien. Ya, déjame cargar las armas. No, pensaba que había gente por allá. ¿Qué tal la uni, hormiguita? ¿Tú qué estás estudiando? Creo que nunca... Estoy llamando gordo, aguanta. Estoy llamando bidón. Vale, vale, vale. Llevo el bidón, yo el bidón. El mono. Sí, bro. Ahorita después de jugar estas con Lil, voy a lanzarme un... Todos en la misma... En la misma vaina. Es lo más seguro. ¿Vas a tirarte un creativo de esos de El Cazador? Verga, me gustaría. Lo que pasa es que están hablando con Lexus. Qué marico. Si yo no soy El Cazador, estoy muy jodido porque ven mi pantalla. No sé si... No sé si... Sí, ojo, yo me voy a poner a expectar y cagame la risa viéndolos, pero no sé si puedo en ese... No sé, hay que probar. No sé cómo es la agro cuestión ahí. Al igual que, no sé, la partida tiene algún... O sea, la partida termina o eso es infinito. Eso es hasta que uno quiera. Eso es otra cosa que no revisé, weón. Claro. No, Berta, eso está difícil. Habría que ver. Habría que hacer pruebas antes. Sí, sí. Bueno, la podemos hacer ahorita. Mira, hay otro bidón. De hecho, ¿puedes llevar dos? ¿Puedo llevar dos? Ah, sí, weón. Creo, creo. Sí, 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 sí. Bueno, marico, voy full bunker, ¿oíste? Llevo cuatro bunkers. Full bunker, vale, vale, vale. Voy a ver si puedo llevar más granadas de impulso porque es el chupón. Mira, por ejemplo, aquí. Dale. Ok, no. Vamos a ver. ¿No hay más bunkers ahí, weón? No, llevo cuatro bunkers y, bueno, los bidones y tres saltarinas. Bueno, mira, gente aquí, gente aquí, gente aquí, gente aquí. 22, 22. Dale, casi le meto. Vamos. Le caemos de una ya, ¿no? Sí. Voy, pues. Son dos. Veo a los dos. Le estoy dando el de la izquierda. El de la izquierda está casi blanco. El de la izquierda. Este, este, este. ¿Es Juan de la derecha? Voy por el... ¿Es el de la derecha? Uy, lo dejé tocado. Voy contigo. Derribe uno, derribe uno. Se está curando, se está curando el de la derecha. Sí. ¿Para dónde escapó? Verga, no vi dónde cayó, weón. Vaya, limpio de su madre. No, y se están prendiendo a otros aquí. Les llegué, les llegué. Mira, se ataca a otros. Le metí, le metí al que te tocó. Lo maté. Bien. Estoy... Verga, verga, verga. Se están matando... Dios mío. Ahora este dúo se está matando a otro dúo. Derribe uno. Mira, me estaban matando aquí a todos. Uy, weón. Ya, ya, marico. Retroceo un pelo, retroceo un pelo que me estoy curando con el bidón. Aquí. No sé si a ti también te falte... No sé si a ti también te falte vida, weón. Sí, pero no falto por matar a uno, que era raro. No cuadraba. Weón. Déjame ver si aquí te sale fama oscura. Yo tengo escudo grande. Me dice así y tal. Pásamelo, pásamelo. Tomo. Ah, carajo. Oh, bueno, mira. No pasa. Ahí, ahí. Eso. No, bien, bien. Con esto ya... Buenísimo, buenísimo. Bien. Me faltan dos. ¿Esta es la tuya, no? O... O... Sí. Ver, dale. No sé si... No, por favor, es gracia. Marico, este está... Este está... Ya, lo mataste. Buenísima. Vamos, ¿no? Voy. Voy contigo. Aquí hay otro dúo, pila. Mierda, 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 mierda. Los están matando. Buenísima. Y el otro, el otro está arriba. ¡Ay, huevón! Muerto, muerto. Nos atacan otros. Está emocionante esta partida. Burda. Marico, nunca había visto estos bidones gigantes aquí. ¡Epa! ¿Quién le dio? Marico, ni idea dónde dispararon, huevón. Lance un bunker. Lance un bunker porque no se... Mira, aquí, aquí. Allá arriba hay un huevón. Sí, sí, creo que es él. Ay, ¿cuántas coronas? Es el fusil de la vida. Coño, no hay saltarines en esta área. Hay un aquí, hay un aquí. Es ese, es ese, es ese que me ha atacado. Mira, hay uno allá atrás escondido. Voy para allá. Está muerto. Bien, huevón. Y se acabaron los reinicios, ¿no? Sí, se acaban... O sea, ahorita se acaban de acá, pero hay que ver dónde es. Exacto. Aquí hay uno. Lo metí. ¿Vamos para allá arriba? Sí. Dale, voy. Ahí también. Pila porque tiene la altura. Voy a subir. Subí. 25, 20, blanco. Buenísima, huevón. Uy, me metió otro pila. En el pueblo, en el pueblo, pila. Bienvenido, bro. Bienvenido. ¡Cuche! ¡Cuche One! Hay que estar pilas con eso. Son los últimos jugando, ¿viste? Activo. Pero hay que estar pilas, pues. Tienen franco. Activo. ¿Y eso dónde están? Marico, me quedé sin movilidad. Coño, la pepa. ¿Te quedé sin movilidad? Sí. Toma, te doy esto. Te doy esto. Bien. Bien, 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 bien. Lo que... No me quedaba ese. A ver si... Lo que sí tengo son... Cuatro bunkers todavía. Ok, ok, bueno. Vamos a tratar de aprovechar eso. Mira, nos llegan, creo. Nos llegan, mira, mira. Los veo, los veo, los veo. ¡Le metí, le metí! Verga, mala mía que te puso... ¡Lo dejé tocaísimos! Vamos, 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 vamos entonces, vamos entonces. Agarré la altura. Lo veo, lo veo. ¡Buena! ¡Vamos! Buenísima, huevón. Joda. Capitán Ligra y X-Force, señores. ¿Cuántos matamos? Bueno, ¿cuántos mataste? 12. ¿Cuántos mataste? ¡Cuándo es el caballero! ¡Cuándo es el mejor jugador del mundo! 12 y 6. ¡Ah, bien, bien! ¡Vamos! ¡Sí, señor! 67 por ciento. ¡Dale, pues, llégate, Lorenz! A ver, ya, espera. Ya, no te salga. Dale todo listo, dale todo listo, Lil. Al final sí me puede ayudar con lo del rango de élite. Sí, sí, sí. Dame, dame chance, dame chance. Cine. Verga, cine, huevón. Nati dice que ni la saludaste. Nati está aquí. Nati, no te vi. Perdón, Nati, estás demasiado concentrado en la plomamentación esta. Por cierto, ¿cómo estás, Nati? ¿Hace cuánto tiempo llegaste? Gracias por seguirme, churrito. Acabo de dar cuenta yo también. Mi niño me ha pegado. Es que estábamos ahí. Bueno, Nati, ¿viste cómo estuvo la partida? ¡Ah, tía, tía, tía! Nos hicimos 18 kills, creo. Sí, 12, 6. Sí, 18. Uy, marico, el último estaba solo. Tú habías eliminado... O sea, éramos dos contra dos. ¿En qué momento quedaba uno? ¿Tú eliminaste el otro? ¿O es que era uno, uno? Yo eso es lo que no entendí. Hay mucha gente que se muere, creo que por tormenta. Pero ¿cómo? Si no, o sea, no nos tocan vos. O sea, porque matamos uno y el otro murió solo, ¿verdad? Correcto. Ok. O sea, tú sabes el sonido de cuando queda solo uno. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que se quedó solo. A ver, ya va, marico, déjame alcanzarme un pelo aquí. Juego esta con Lil. Luego... Marico, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a jugar Lil, aunque no me gusta jugar mucho en squad, pero vamos a jugar unas cuantas en squad. Lil, Lorenzo, Anro, para que llegue a élite y yo. Vale, vale. ¿Anro quién es el nombre de él? O sea, ¿no es Ángel? No, no, Ángel. Después voy a jugar solo con Ángel porque voy a ver si llega un real. Ah, por cierto. Un churrito que llegó, shot por churrito y por otro que había llegado por ahí. Anro, ¿cuánto es que te falta para llegar a un real? A un real, a élite. Uy, mi restante. Verga, marico, esta partida estuvo demasiado buena. Sí, sí. Bueno. La partida que son así son las mejores. Sí, bueno. Seguimos entonces aplicando esa. Yo llevo siempre el búnker y solamente una movilidad. Sí, va, sí, va, sí, va. O sea, si te parece más cómodo así, podemos hacerlo así. Sí, 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 sí. Sí, sí, marico, porque si yo no me... No estoy bueno con chupón del coño ese. Churrito. No, 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 vamos a quedar ahí. Vamos a quedar aquí mejor. Dale. Churrito, puedes hacer todas las preguntas que quieras. 48%. Bueno, ok. No creo que llegues a élite, pero jugamos por lo menos unas 3 o 4 partidas. Coño, Starling, dame chance porque hoy es un día atareado. Voy a poner ready para los plomots. Ahí está. Soldado y profeta. Ese es el favorito mío. El mío también, güey. Literal, he gastado, tenía, no sé, casi 10 mil puntos y me... Te tengo un 4 mil por eso nada más. Te lo juro. Mira, mira, ahí está aquí. Uy, paso, paso, sí. Hay un dúo. No me salte el personaje, no sé qué te pasa. Está muerto, está muerto, no. Casi. Marico, soy una mierda con... Soy una mierda con esta escopeta. Los dos están muy tocados. Bien, vale. Bienvenido, Iker. Viste como fallé todos los tiros, ¿no? Para que se confiaran. O sea, es típica de Capitán Lycra. Esa fue, esa es la típica, la típica de Capitán. Es la que más funciona. Sí, esa es la que más funciona. Shot por ti. Voy a regalar 50 sub a este canal. Quien quiera sub que me entre. Ah, sí. Coño, Nati, bloquea a este gay. No, bloquealo, bloquealo de una. Nati que disfruta del stream. Yo bloquealo. Baja, gracias. Oh, bien. Ahí está el video, mira. Lanzó esa mierda una vez, ¿verdad? Bueno, aquí hay una máquina, aquí hay una máquina. Aquí hay una máquina de vaina. Sí. Oh, mira, mira. Juan, no sé, porque mira, fíjate. Agáeme a tu vez, agáeme a tu vez. Agáeme a tu vez, agáeme a tu vez. Ahorita encontramos escudos. Eso se encuentra aquí bastante. Sí, prefiero llevame el video. Porque, o sea, exacto, el video no aparece tanto. Más bien nos apareció bastante en el anterior, no sé por qué. Sí, me lo llevo, me lo llevo. Andrew, olis. Uy, bien, granadas de impulso. ¿Quieres que te... Dímelo. O sea, ya, eso no. Bueno, no sé si quieres eso. Coño, marico, sí, porque soy una tara con las que no son automáticas. Vale, que tengo... Tengo bastante desde el principio. Dale. Me te pedí una cosa grande de munición. Andrea, bueno, yo te dije, le mostré todas tus... Las galletas a... A Nati. Ay, eh... Andrea, deberías pasarle a Nati tu cuenta de Instagram de eso. De lo de repostería y tal. Ya, marico, que estoy aquí hablando. Estoy hablando aquí, weonás, y ya. Que déjame agarrar aquí balita. Bien, y en otro troco grande. Estoy hablando más grande. Pendiente que estoy un... Me quedé un pelo atrás. Voy, voy, voy para allá. Pero este cofre aquí... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Y en otro troco grande. Bueno, ya podemos ir por acá, nos atiro. ¿Tienes algo de movilidad? Eh, sí, 6 granadas de impulso. Ok, bien. Estoy viendo, ya, terminó el luchar a este cofre ya, de última. Dale, dale. Yo me quedo por aquí viendo si pasa algo. Tú estás ready, ¿verdad? Para los plomos. Yo estoy ready para los plomos. ¿Y tú? ¿Estás ready para los plomos? Bien, estoy super ready para los plomos. Estamos listos entonces. Marico. Llegate desde ahí esa colchoneta. André, ¿tú estás reí para los plomos? Dime, dime. Bueno, me los llevo de momento porque me caen, marico. Sí, sí, me caen hasta que consigamos bunker. Vale, vale. Ya, ¿qué están diciendo ahí de los shots? Gracias. Ah, mira, hablando de eso. Sí, es que había que venir a Ceviche. Que no, pasate por mi perfil y le regaló no sé qué vaina. Rállate la boca, mamacueva. Mierda. Se me salió el Juan David en vez del WandaGuns. Es que, marico, yo... Yo en verdad, en verdad... O sea, el WandaGuns es como... Yo me mentalizo que es como un personaje. Porque yo en la vida real soy extremadamente grosero, marico. Entonces le he bajado a eso por esta vaina. ¿En serio? Sí, sí. Si fuese por mí yo iría a una grosería ahí, marico. Le inventaría a la madre a más de uno aquí. Pero aprendí que es mejor no. Bueno, Nati es igual, Nati. Tú eres igual. Sí. Andrea, tú... Nati es más o menos igual. Marico, lo mejor... Nati tiene un primo. Es demasiado cómico, marico. Y es así... Ese sí es grosero sin miedo. Y yo. Sí. Es que estoy viendo el chat. ¿Viste lo que dijo Nati? O sea, literal, ayer Nati se sacó... No sé qué le pasó. Marico, hay tiros por aquí. Vamos a ver aquí. Uy, ¿y otro? Jesús. Jesús. F-C-N. Saludos, Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bienvenido, Jesús. Andrea, no te veo con tu trago en la mano. Qué chimbo. Es para aquí. Tengo una fiesta, marico. Va a llegar más y ha aprendido. Vamos. Vamos para allá. Marico, en este edificio siempre me da muy mal. Si podemos seguir de largo. Verga. O agarramos el... Sí, es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. No me veo muy confiado con una estructura japonesa ahí. Marico, no me gustan esas vainas. Vamos, vamos. Le metí, le metí para ver si la van a... Eh, gente aquí, gente aquí. ¿Qué es esta mierda? Uy, me ha chocado. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Marico, lanzó bombona. Lanzó bombona de una. Y voy a poner esto aquí por si acaso. Voy a poner esto porque ya estoy llevando seis para echarlo. Dale, dale, dale. Uy, ¿qué fue eso? ¿No salieron estos locos? Voy a llevar esto. Bien. La mágica, papá. La mágica, señor. El duodonamita. La mágica. Eh... ¿Eh? ¿Seguimos? Marico, eso es dicho... Sí. Vamos a intentar no meternos ahí como dices tú. No, no. Prefiero que no, marico. Vamos para acá, manco. Sí, lo peor es que se te ha dado un duodonamá duro aquí. Mano, me pasa igual en vez en cuando me dan ganas de decir unas groserías de arena. Que me salva, bueno, mi salud mental. Ya, sí, bueno. Oh, marico, aquí yo crecí viendo a Dross y Dross siempre lo decía. Las groserías realmente es un... Marico, el español es demasiado rico por las groserías que tiene. Y yo soy esa persona que más bien las valora en serio. Pero bueno, hay gente que entiendo que no les gusta. Pero, marico, como está claro, las groserías y en español específicamente son sabrosas, pues. Claro que sí, claro que sí. Porque en inglés que siempre es fuck, fuck, fuck y ya. Entonces, coño, en español tienes... Pila, con estos locos aquí, marico. Es muy poco abierto en el sentido. Viene uno. Está tocado, está tocado. Pedí. Vamos para ese dicho, vamos para ese dicho. Está tratando de ir, está tocaísima, está tocaísima. Blanco. Vamos, bien, bro. Creo que te intento dar otro, pila. Tenemos a la gente ayer, miércoles. ¿Dónde? Creo que está vestido del Capitán Lycrax, pero morado. Ah, coño. Sí, me está disparando. Creo que es tu un doppelganger. Mi archienemigo. A ver. Tú eres archienemigo, tú copias. Marico, aquí hay un sniper, pero en rankeada juego sin sniper. No sé si tú lo quieres, pues. Uy, 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 marico. Me pongo aquí, me pongo aquí. No, no, déjalo ahí. De hecho, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a jugar al chupón ese, porque necesito un chupón nuevo. Pila, pila, pila. Uy, me dio a miércoles ya. Vente, 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 vente. ¿Estás aquí? Métete. Marico, voy a poner esto de una vez porque viene. Vale, vale, bien. Sentí que saltó. O sea, el bicho saltó. Mira, sí, tenemos los pasos. Marico, lanzó a fortaleza, ¿sí? Le metí, le metí. Está tocadísimo, buena. ¡Vámonos, señores! Joda. ¿Capitán Lycrax? Capitán Lycrax. Ahora sí, ahora sí. Tomen ahí, bueno. Sí, eran. Eran buenos. Ya no. Marico, esos son mis archienemigos. Esos mamagüegos que usan esa mierda de Lycrax y de mujer. Jódanse. Pero si era un Capitán Lycrax. Eran dos, eran dos, hueón. A la vez. Sí, marico. Ya, ya, ya. No digan grosería. Ay, mierda, mierda. Tren, para terminar, te he curado. Listo. Con la carita. Bueno, ya saben. No grosería. Uy. Tengo cinco playas, por si acaso. Chupi, chupi. ¿Cómo le dices tú? Listo. Llevo gordo entonces. Bueno, no, mejor llevo chiquito, marico. Para ser más rápido. Verga, tú también veías a Dross y Saupar, marico. Qué buena. Coño, pero Starling, tú eres joven para haber visto a Dross, hueón. Te digo. Mira, aquí no hay un bicho. Sí, marico, aquí hay un bicho. Sí, son dos. Mira, está esta escopeta que yo la amaba, pero la odio. Esta es la de una. Verga, es que esa, marico, es muy pelúa. Uy, me tocó esta arma tan bella, ven. Uy, me voy a llevar esa hammer. Ya, la que dejaste aquí, marico, estas ventanas. Creo que una buena recomendación sería que esperemos aquí. O sea, podemos inipear todo, pero creo que sería bueno que no sea en el punto. Pues en el punto. Vamos para el punto. Y vamos a esperar a que se prendan un poco, porque estamos en una zona muy amplia. Gente, gente, gente. Lanzó Bunker. Verga, va. Voy, 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 voy. Toma, derribado. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Creo que estaba aquí, estaba por aquí. No sé qué se hizo. Marico, aquí hay un bicho enconchado. Aquí se acaba enconchado un bicho agachado. Aquí, aquí hay un equipo. Creo que es un equipo diferente, pero vamos a llegar. Vamos. Voy, 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 voy. ¿Qué están adentro? Vamos, Capitán League, Grax. Marico. Voy, derribé uno. ¿Tienes el otro? Me siento tocaísimo. Mierda, weón. El otro es ese. No entiendo nada. Yo tampoco. Marico, hay un bicho que cayó aquí fuera de la zona, ¿viste? Dios mío. Merga, ya va, weón, voy para allá. Ah, rico, cuidado que tienen demasiada altura. Voy. Les caigo, les caigo. Le estoy dando, le estoy dando. Voy para allá contigo. Están blancos, están blancos los dos. Creo que los dos están blancos. Vamos. Ojalá que el otro sea que estaba tocado, marico. Se está curando. Ay, marico. Reinicio. ¿Puedo reiniciar? No, ¿qué hago? Sí. No, no, no. Espero, ya espero, ya espero, ya espero. Uh, bien. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Dios mío, que no me lleguen, te lo pido, Diosito. Vamos, 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 vamos. Tómate esto, tómate esto. Yo busco ahí cura ahorita. Dale. Dios, por favor. Ya, que no. Marico, no tengo otra vez. Delante, no lo vemos, pero. No tengo, verga, no tengo otra vez bunker, marico, ni nada. Bien. Bien, cargada, cargada. No, no te preocupes, agarra la movilidad, que con la movilidad ni no toco. Marico, aquí cayó, lo bueno es que aquí cayó un drop, pero no sé si es muy bollete agarrarlo, weón. Sí, sí, yo lo agaro y te doy la cura. No, de cura estoy, ah, bueno. Agárrate. A ver, voy, 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 voy para allá. ¿Cómo? Estoy full, estoy full, estoy full. Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Vale, vale, yo estaba, yo sin sentar, por eso le dicen, mira, creo que... Ah, bien, bien, aquí, están por aquí, están detrás de esta casa. Me montó en esta casa, marico, mira, montate en esta casa para tener altura. Voy contigo, voy contigo. Están detrás de esta casa, ahí están, mira, se montaron ahí. Verga. Marico, voy a romper aquí para ver, marico, quiero tener bunker. No había bunker en esa... No. Ni siquiera escudo grande. Y lo peor es que pusieron un bunker ahí para cuidarse. ¿Sabes qué? Vamos a ver dónde queda el punto. Voy. Y de hecho, ¿sabes qué voy a hacer? Quédate tú ahí un momento, quédate usted. Me quedo aquí, dale pues. Gracias por seguirme, bro. Ok, tenemos escudo grande, o sea, escudo bombona de escudo. ¿Sabes qué me...? La que te protege. Ok, si quieres... Si no te cabe, me las das, porque tengo un espacio en el inventario. Miércoles, tocó otra vez eso. Voy para allá contigo, voy para allá contigo. Por favor. Mira, ahí bombona de escudo. O sea, el escudo este. Ok, mira, yo agarré las bichas para protegernos también. Me las puedo llevar esas también. Tengo dos. Ahorita te leo hormiguita y... Y las allá. Y... Y Starling. Ok, tengo cuatro chupi chupi, dos burbujas. Marico, no veo las otras burbujas. Solamente habían dos, creo. Sí. Uy, tiene un franco piel. Sí, correcto. No nos habían dos. ¿Dónde están, marico? Ah, ya. Mierda. Ya los vi. ¿Qué hacemos? ¿Voy contigo? Ok, estoy aquí. Tú tranquilo, estoy aquí, ¿verdad? Para ver qué... O sea, porque... Aquí están los tipos. Vamos a esperar a que bajen. Vamos a ver dónde queda el punto. Donde quede el punto vamos directamente. Mira, hay uno. Le llamo, le llamo. Está solo. Mierda. Voy, marico. Sí. Está tocado. Derribé, derribé. Está tocado. Buenísima. ¡Vamos! Estrenando las... Nine. Ey, dos seguidas. Sí, hasta estuvo... Verga, marico. Uh, vamos para la sala. Ajá, aquí me te dijo algo que si gano el torneo, que recuerdo lo que prometí. Sí, sí, tengo que hacerlo. ¿Qué fue lo que prometiste? O sea, es una de las malas palabras, pero no es grosera, pues. O sea, no tiene ni vulgaridad ni nada. Simplemente es como una frase, pues. Y qué, 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 qué es la promesa? Eso, pues, decirlo cuando sigan el torneo, pues. ¡Vamoo! Ok, ok. Está difícil, pero voy a intentar. Ya, creo que mañana sale el otro estilo. El que es como blanco con una chaquetica negra, ¿no? Algo así. Ok, viene gente. Caigo ahí en tu... Caigo ahí también. Verga, ya cayó alguien. Y creo que ya tiene escopeta. Si, tiene una escopeta. No tengo arma. Ah. Reinicio. Uy. Reinicio, reinicio, reinicio. ¿Le viste? 20 nomás. Ah, bueno, pero... Ajá, tienes vida, tienes vida. Dos segundos. Uy, weón, aparecí. Caigo. Voy a caer arriba en la... En la casita esta, que es como una torre. Uf, marico, bien, bien. Casi, pero... No, sí, Erika, se ve que es una vaina a la hora. Dale, este... ¿Quién se fue por ahí? No, no, me tengo que ir, pero me conecto. Dale, bro, vete, vete. Buenas noches, igual ya es tarde, bro. Yo porque... Voy a aprovechar que Ángel estaba para... Pues, unas clasificatorias. Descansa. Gracias por haberte pasado otra vez. Coño, si... Si ganamos una... No estaría nada mal. Aquí tienes... Aquí tienes... Tienes... Tienes escopeta esta que estoy marcando. Tienes una Lady Gaga también. Ahí está, me viene. Sí, bueno, los veo. Tengo colchones, nos vamos. Sí, sí, vete, vete. Mierda. Me voy, me voy, me voy. Lo bueno es que tengo varias movilidades. Levanto a mí. Sí. ¿Dónde, dónde, dónde vas a caer? Para llegar, ve. Por aquí. No, yo te llevo ahí, te llevo. No, yo te llevo. Oh, yo creo que les gusta. Solo vienen por mí. Marico, yo ni me he curado, coño. A ver, ahora sé. ¿Te siguieron todavía? Sí, están en la loma ahí, por allá. A ver si no... Si medio nos podemos unir ahorita. ¡Ay, huevón! Me llegaron. Bueno, bueno. Esta partida ha sido puro escapar, huevón. Me están siguiendo con chupón, pero... No, no. Prefiero que no nos unamos todavía. Seguí, seguí, seguí. Me dieron. Uy, no, marico. Tiene aquí feo. Nah, está aquí escondido. Uy, le dejé un tiro. Si puede reiniciarte ahí. Me reinicio, me reinicio. Va con chupón. Viene otro ahí que creo que es de otro equipo, pero esta vestido igual. Uy, bien, huevón. Bien, bien, ya aparecí. ¿Caigo contigo? ¿O no? Eh, no, no. Miren, aquí está cayendo el huevón este que mataste. Verga, huevón. ¿Qué? 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 ¿Qué comienzo tan esconectado? ¿Tú estás bien ahí? Bueno, sí. Estoy vivo. Estoy vivo y no me están disparando. No veo gente. De momento no he visto gente aquí. Pero bueno, en la ciudad. Seguramente hay en alguna parte. Y aquí tengo bunkers. Yo tengo... ¿Para tomar un chiquito? Vamos cuidando tindito. Vamos para allá. Aquí más bunkers. Déjame decirlo. Déjame agarrar esos bunkers. No, aquí hay un tanquero de estos que te pones aquí. ¿Dónde están los bunkers? Los perdí a vista. Ah, aquí. Voy a ver esto. Voy a comprarme para llevarnos gorditos. Bueno, estamos un pelón más calmados aquí. ¿Tienes balas de escopeta aún? Tengo cinco. Sí, 16, pero... Bien. Verga, ¿será que me la juego? Me vaya esta bicha morada aquí. ¡Epa, pasos! Buenísima, huevón. Mire, mire lo que tiene ese bicho. Agárrate esas vainas. Me trajo luda a domicilio. Marico, te trajo lo tuyo. Me llevo el chupón y las minas. Dale. Vamos, vamos a solo. ¿De acaso le tienes saltarina? Para que me pase alguna. Eh, no, solo tengo chupón. Ok. Pero acá, acá, al frente, cae un drop. Aquí hay un chupón. Me lo llevo. Bueno, no, no, no me lo voy a llevar para... Para seguirme llevando los bunkers, ¿viste? Voy a seguir con las saltarinas. ¿Qué me llevo? ¿Saltarino o me llevo las camas? A ver, déjame a mí las camas. Tú llévate las... Listo, listo, listo. ¡Epa! Un bicho ahí escapando. Le caemos aquí arriba. Yo creo que se van a estar escapando. Voy, voy contigo. ¿23? ¡No! ¡Ay, marico! Esta escopeta, qué difícil es. Tenía la escopeta hace un tiro, bueno. Y no pegué ninguno solo. Bueno, pero bien, bien que... Bien, buenísima. Verga, yo voy a caer en el... Marico, aquí porque veo loot y veo que no hay gente... No, aquí, voy a caer en este drop. Aquí hay un drop y me parece que no hay nadie. Sí, no había nadie. Déjame... Verga. Verga, me llegó gente. Marico, qué, 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 qué... ¡Qué es orden esta partida! Estoy escapando, estoy escapando. Me derribaron. ¿Pero puedo reiniciar o ya no? Sí, todavía puedo reiniciar. Ok, no importa. Dios santo, bueno. Si vieran puntos por recibir daño, no joda, weón. Verga, parezco una piñata en esta vaina. Uy, bien, tienes todavía varios chupones. Marico, Dios santo. No he hecho nada. Bueno, pero bien que tú has sacado dos kills. Ahí había uno o dos. Sí, aquí hay gente. Se puede hide ahí para luchar. ¿Dónde, dónde? ¿Contigo, aquí? Sí. Uy, marico. Muerto, muerto. Te están dando desde arriba, le doy, le doy que hasta arriba. Marico, me quemé. ¡Oh! Bien. Uy, marico, Lady Gaga. Bueno, ahí lo te tranquilo. Bien, bien, bien. Ni tanto. Ahí viene. No, no viene. Qué lindo que es esto. Marico, buenísimo, vale. Marico, voy a ir acá a agarrar esas saltarinas. Cuidado, cuidado. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Las tengo, las tengo. Listo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Le caigo, le caigo. Marico, ese hecho está muy blanco, weón. Buenísima. Uy. Este es el niño gordito. ¿Cuántos? Necesita, ay, coño, tú necesitas, marico, me lo metí yo. Bueno, pero ahí, ahí, dale, dale, ahí drop, vamos, vamos por el, por el drop, ¿sera? ¿Dónde? ¿Atrás hay gente? Sí, marico. Mira, aquí hay gordo, aquí hay gordo. Ahí donde marqué las balas hay un gordo. Marico, déjame poner este bunker aquí, mientras verras ahí, no sé a qué nos acoñeten. Ahí cae, ahí cae. ¡Epa! Derecha, por la derecha. ¿Tú veo? Ya debe venir. Sí. Va corriendo, se fue con chupón. Voy, va a las camas, ahí, déjame. ¿Qué hacemos, gordiamos? ¿Nos montamos para aquí con las camas? Uy, sí, por acá no hay gente. No, por aquí, por aquí podemos ir rodeando. Ok, voy para allá. Ahí hay arbusto, por donde vienes. Voy para allá, voy para allá. Ok, estoy aquí contigo. Ay, weón, bien. ¿Pegamos un pelo aquí a ver dónde se cierra? Va. Tengo dos bunkers, dos saltarinas y un gordo. ¡Epa! ¿Escuché a alguien cayendo por aquí? ¡Varga, marico! Nos pasó un bicho por aquí mandadísimo. ¿Qué no puede renunciar? Vale, es uno, es uno. ¡Buenísima! Me dejó vuelto verga, pero valió. Marico, no me dejes agarrar esto... No me dejes agarrar el loot. ¿Qué es esto? Ahora sí me dejó. Marico, este chiquito está como huya. Ahora sí. Ya, listo. Eh, coño, lo que me falta es... Un botiquín. A ver si hay... No, por aquí. Ya, déjame romper este cofre que escucho por aquí. Este cofre que está como por abajo, weón. ¿No está este cofre? Ya, qué botiquín. ¡Ya está! Perfecto, perfecto. Me meto rápido a esta vaina. Igual estamos en zona. Uff, weón. Dame un segundo para abrir un cofre que hay aquí. Vale, vale. Bueno, salió un botiquín. No, mejor el chiquito. Uy, le pegué 134. Es un Joyce Ward. Todos tienen esto. Es la nueva skin que viene por defecto. Coño, eso madre. Ahí están, ahí están. Vamos a esperar. Esperamos que vengan. Ese chico viene bien. Marico. ¿Bajaste junto? ¿Eso fue usted tú? Sí. Está aquí, está aquí. 27. ¡No! Me llegó a mí más por un lado. Lo sigo. ¡Ah! ¿Qué pasa? Que no pego nada. ¡Dios! Le pegué, le pegué uno. No vale, ¿qué es esto? Blanco. Le pegué 50 a blanco, weón. Está aquí abajo. Por atrás está viniendo siempre. Sí, está aquí, está aquí. Está engonchado, está aquí engonchado. Yo me estoy curando. Dale, dale, dale. Voy por este bicho, porque este bicho queda demasiado blanco. Está poniendo un mon... Lo eliminé, lo eliminé, lo eliminé. Uy, weón. Vamos. Me llegaron, me llegaron, me llegaron, me llegaron, me llegaron, me llegaron. Lo dejé blanco. Lo dejé blanco, lo dejé blanco, uno que está vestido como de negro. ¡Uy, weón! ¡Uy! Coño, marico, este hecho me llegaron... Yo estaba muy tocado. Pero bien, marico, verga. Empezó trágico y terminamos. Muy bien, me llegaron. Bien, bien. ¡Ay! Unreal 25.000. Unreal 25.000. Sí. ¿Y cuántos hay en Unreal, no sabes? ¿Cuántos dan? O sea, ¿cuántos hay en Unreal? Ah, pues cuando yo subí había 40.000 antes que yo. Ok. Bien, marico. Casi, casi, casi. ¿Elite? Sí, sí, ya estoy en elite. Bien, bien. Y a ver si te dije no, no son tan duras las partidas. Es verdad. Y te digo, ese que me mató, que tenía un traje como negro sin máscara. No jugaba mucho, ¿no? La verdad. El otro creo que jugaba más, la pareja de ese bicho. Ah, pero ahí sí cuando jugué con Ray, estábamos dos en Unreal, ahí sí era otra cosa. ¿Será por eso? ¿Será porque estaban los dos en Unreal? Sí, yo creo que ya era, jugaban ya, sí. Para mí que jugaban todo el día, ahí ahí. Como siempre, hasta esta hora quedan la X-Force. Coño, la pasamos fino, me gustó burda. De pan, si no tuviera que seguir a eso, me quedaría aquí hasta las 12, una de la mañana. Pero me toca, me toca. Un placer para mí, Lil, gracias por estar hasta ahora. Nati, descansa, gracias otra vez. Ángel, que quedes ahí a la rayita de Unreal para darle mañana. Y como siempre, los que estén viendo esto en YouTube, suscríbanse, super like. Nos estamos viendo. Cuídense. Ah, mira, llegó un seguidor ahorita. Hay que preguntar cuánto es el torneo y el sorteo. Bye, Ángel. Miguel, gracias por llegar. Pero ya justo me estoy yendo. Igual hago directo casi todos los días. Gracias por seguirme. Lo que decía, lo que estén en YouTube. Like, suscríbanse. Y gracias por estar hasta el final. Cuídense y muy buenas noches. Chéverosky, cabrosky. Chau, chau. Cuídense.